Aquí desde la Esperanza Intibucá, enfocando lo que es el Templo Católico, aquí es la puerta policial de Intibucá, al frente tenemos lo que es la Municipalidad y aquí es lo que es el hermoso parque de Esperanza Intibucá, es muy hermoso por cierto, Dios bendiga a los habitantes de la Esperanza, bendiciones, es una bendición el poder compartir este video, está muy hermoso, con su trayectoria colonial, está muy hermoso aquí de la Policía Nacional y atrás de ahí pues está lo que es el presidio, permitiendo, ¿verdad? Desde la Esperanza Intibucá, aquí voy el rumbo, caminando por las calles de lo que es el parque central, transmitiendo para el canal de YouTube, así es Honduras, se veía, hermoso paisaje, que mira ahí la Municipalidad de Samarita, la Municipalidad de la Esperanza, más abajito está la otra Municipalidad de Intibucá, a ver, ¿verdad? El movimiento que hay, allá en la parte superior de arriba, está lo que es el parque turístico La Gruta, que es para allá donde me encamino favorita, me anda enfocando, así es Honduras, este es el ambiente que se vive, aquí en la Esperanza, así es Honduras, muy hermoso, muy hermoso. Bueno, bienvenido.